Buenas, buenas, buenas. Muy bien amigos, el mapa y los dragones de la isla Torre de Madera y toda esta información que tenemos por acá. Con fichas iniciales 127 y ya ustedes saben pues que las recolectas son cada 8 horas desde que ha dado inicio el evento en tu respectivo país. Total de fichas 5525 y si por A o B pues en el supuesto caso estás un poquito perdido con tus recolectas, bueno pues aquí tenemos los horarios de las recolectas. Entonces recuerda entrar antes de que inicie cada recolecta, sí, antes de que inicie, porque recuerden que todavía tienes un lapso de 7 horas con 59 minutos con 59 segundos. Por ejemplo, vayamos a mi ejemplo mío, yo que soy de Perú, para mí mi primera recolecta comienza a las 5 de la mañana. Muy bien, tengo a partir desde ahí hasta antes de la 1 de la tarde para obtener pues las 600 fichas. Entonces, realizando cualquier tipo de misión, alimentando dragones, excluyendo dragones, cruzando dragones, batallas en las ligas, recolectando comida, recolectando oro y todas esas cositas, sí. Vale, así que tenganlo muy en cuenta amigos, sí. Por ahí pues un datito extra, por ahí tenemos siempre estar pues entrando antes de que inicie una u otra de las recolectas, porque las recolectas no son acumulativas, sí. Sí, 600 fichas cada 8 horas desde que inicie el evento en tu respectivo país. Bueno, ahora sí, ¿qué más tenemos por aquí? Pues la información de los dragones amigos, así es, a pesar que en la portada oficial pues aparece el dragón burbuja, también aparecía pues el dragón macha, también aparecía el dragón surf. Bueno, no están programados esos dragones, sí, está programado el dragón delfín, el dragón arena y el dragón luz solar, sus costos de las últimas piezas, 23 fichas, 34 fichas, 45 fichas respectivamente. Y bueno, ahí está un poquito de información extra por si tú quieres saber su categoría, su rareza y el número de elementos que tiene, así es, solamente tenemos hasta 3 elementos en esta oportunidad, sí. Para obtener al dragón delfín, ojo, muy importante pues necesitamos juntar 3 piezas de rompecabezas, para el dragón arena es 4 piezas de rompecabezas, para el dragón luz solar son 4 piezas de rompecabezas. Obviamente el dragón aurelia de mar, sí, solamente necesitamos llegar a la cima, donde hay una estrella, solamente llegamos a esa estrella y lo habremos ganado, sí. Bueno, ahora sí amigos, lo que más tenemos pues, ya vamos a dar inicio pues a lo que sería por la ruta, pasito a pasito para que ustedes seguían, sí. Un poquito difícil estaba este mini evento, pero pues, vamos a ver, sí, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, ahora sí, vamos a la última parte pues del vídeo. Ah, muy bien amigos, ahora sí, estamos con lo más de más, es el mapa, sí. Muy bien, entonces vamos a empezar a destrozar con toda la información que tengo, listo, ahí están. Pasamos por aquí, vamos pues, empezamos por aquí, fíjense, por el piso 40, estaríamos comenzando a ver todo esto. Y seguimos, 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 hasta la parte inferior, sí. Muy bien, ya está, recuerden, muy importante, pues aquí están los pisos, piso 1, 2, 3, 4, hasta el piso número 40. Y estos serían los costos, si tú te encuentras en la primera fila, el costo es de 25 fichas cada vez que giras la ruleta. Vale, bueno, entonces vamos a empezar destrozando las fuentes de recompensa, sí, vamos a ver cuáles serían pues unas malas fuentes de recompensa. Primeramente, esta fuente, tweet, mal, 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 claro que sí, mal, sí. Ahora, el piso 15, aquí sí nos espera una muy buena fuente, ¿por qué? Porque si caemos por primera vez, estaríamos recibiendo 300 fichas, o sea, es una excelente fuente de recompensa, sí. Ahora sí, vamos hasta el piso 26, donde nos depara otra fuente, y aquí, tweet, una X, una mala, mala, mala fuente de recompensa. Hasta el piso 34, ahora sí, ahora sí, mala también, tweet, mala también, sí. Y ahora sí, estamos pues en el piso número 36, donde está la última fuente, ¿será buena, será mala? Bueno, vamos a dejarle una aspita buena, ¿por qué? ¿por qué es buena? No nos entregan fichas, pero si tú por ahora ve, pues caes aquí, estarías ganando 6 gemas. Obviamente, cuando vamos a hacer la ruta, no es necesario ir por aquí, sí, pero pues de todas maneras, ya ustedes saben que ahí van a encontrar 6 gemas, y por eso pues le estoy poniendo ahí su pequeño shake, sí. Muy bien, ahora sí, vamos a empezar pues con la ruta, lo más demás es que lo que haces es el tutorial, muy bien, 1, 2 y 3, así es, todos, todos, absolutamente todos recibimos la primera cantidad que sería pues de 3 pasitos, nada más, y de ahí ya sería pues al azar, ¿no? Yo sé que a DC Manuel le va a tocar un 1, a otros le va a tocar 3, nuevamente a mí me tocaría un 1 y a otros otra vez 3, nuevamente a DC Manuel otro 1 y a otros otra vez 3, y así, recuerden que es random para absolutamente todos, y recuerda pues moverte con Wifi of, apuntar tus numeritos, ¿sí? Bueno, ahora sí, pasamos al puesto número 2, damos 2, 2, 3 pasos acá a la izquierda, damos un pasito a la parte superior, y seguimos avanzando por aquí, ¿sí? Ahí está, avanzamos, 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 y seguimos avanzando por aquí, ¿sí? Ahora sí, vamos a continuar, continuemos, subimos un poquito más, y seguimos avanzando. Ojo, ojo, muy importante, si tú por A o B pues no tienes al dragón delfín, ok, ve por él, ¿sí? Por ejemplo, por acá vamos a hacer una pequeña ruta para su gerente, ahí está, de color naranja, no va para aquellos que quieren ir por su dragón delfín, listo, y luego pues se empalman nuevamente a la ruta. Sí, vale, ya está Manuel, pero son 3 piezas para el dragón delfín, así es, efectivamente, son 3 piezas, pero esta tercera tú la vas a comprar, ¿por qué? Porque recuerda que te sale mucho más barato, por comprar la última pieza del dragón delfín, solamente te estaría costando 23 fichas, ¿sí? Ya está, entonces por eso es mucho más barato. Bueno, ahora sí, vamos a continuar por acá, a ver, luego damos un pasito acá en la parte superior, y luego venimos por acá, sí, venimos por acá, venimos por acá, venimos por acá, oh, y ahí está, estamos en el piso número 14, y aquí, ojo, muy importante, ojo que este tip no puede ser que funcione para todos, pero imagino que uno que otro pues puede ser que coincida, ¿sí? Por ejemplo, estás aquí, y obviamente como ya has utilizado Wifi Off, obviamente tú sabes que te va a tocar un 1, y luego pues un 3, ¿sí? Ah, entonces muy bien, me va a tocar un 1 y un 3, a ver, si yo doy un paso acá a la parte superior, y luego un 3, 1, 2, 3, ya me encuentro en el piso 17, pero te habrás perdido pues las 300 fichas de acá, entonces yo te sugeriría pues que retrocedas un pasito, ahí está, un 1 y luego un 3, ¿no? Y luego te tocaría un 3, 1, 2 y 3, y listo, caíste, ¿no? Esa es la manera correcta por qué se hace Wifi Off, porque es necesario conocer pues los numeritos, ¿no? Solamente por esto, para pues jugar con ello, caer exacto pues en las fuentes de recompensa, o también caer exacto en las catapultas, para eso sirve bastante el Wifi Off. El Wifi Off no te cambia los números, pero sí ya sabes qué números te van a salir, por eso es muy importante el Wifi Off, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos a continuar nuevamente por aquí, así es, estamos ahora sí en el piso número 17, y seguimos avanzando, a ver, estamos aquí, y ahora sí, ¿cómo procedemos por este lado? Muy bien, un pasito aquí a la parte izquierda, luego un pasito a la parte superior, y luego vamos por aquí, ¿sí? Ahí está, dos pasos a la izquierda, un paso hacia abajo, dos pasos a la izquierda, y luego seguimos subiendo, subimos, subimos hasta acá, ¿sí? Hasta el piso número 21. Fíjense bien por ahí, guíense, tengan muy en cuenta dónde se encuentran pues los oritos, todo para que no se vayan a perder, no vayan a dar un paso más por ahí, así en el piso 21. Luego dan uno, dos, tres, y listo. Una vez que ya han dado tres pasos acá, un paso a la parte inferior, y toman esta catapulta, muy bien, aquí hago un pequeño corte. ¿Por qué? Porque esta catapulta nos va a llevar hasta el piso 30, o sea, ¡guau! Hasta arriba, ¿sí? Del piso 20 hasta el piso 30. A ver, seguimos subiendo, seguimos subiendo, ¿dónde paramos? Aquí paramos, muy bien. Y nuevamente aquí lo enlazo, ahí está, perfecto. Muy bien, ¿ahora qué procedemos por acá? Un pasito a la parte inferior, un pasito a la derecha, y seguimos avanzando por aquí, ¿sí? Seguimos, seguimos, seguimos rumbo a esta catapulta. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esta catapulta? Fíjate bien, hacemos nuevamente un corte acá, porque del piso 31 no se eleva pues hasta el piso 34, ¿sí? Nuevamente nos desplomamos acá. Ahora, si te toca un 2, perfecto. 1, 2, ¿no? Y acá es en esta catapulta, que esta es también una de las metas para llegar. Pero si te toca un 1, bueno, ya son 2 gemitas que estarías ganando acá, ¿sí? Muy bien, ¿esta catapulta dónde te lleva? Muy bien, hacemos un corte acá, y nuevamente hacemos el empalme aquí, ¿sí? Te lleva aquí al piso 32. Oh Manuel, he retrocedido, pero bueno, no hay otra manera, ¿sí? No hay otra manera, no, 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 no. La otra manera te saldría más cara, entonces es preferible utilizar esto, ¿sí? Y ahí está, listo, seguimos, seguimos por acá. Una vez más, damos 3 pasos aquí a la parte derecha, damos un pasito a la parte superior, ahí está, damos un pasito a la izquierda, seguimos avanzando, y esa fuente ya saben que no tiene nada de bueno, y seguimos avanzando por acá, hasta llegar a esta catapulta que se encuentra en el piso 33, ¿sí? ¿Por qué muy importante esta catapulta del piso 33? Porque esta catapulta es la última que has de usar, porque te lleva hasta el piso 40. Y muy bien, nuevamente hacemos el empalme por acá, y ahora sí, sencillo ya llegar, pues, al dragón orilla de mar, ¿sí? 1, 2, un pasito a la parte de abajo, un pasito a la izquierda, 1, 2, otra vez a la parte inferior, un pasito a la izquierda, luego toda la parte superior, luego toda la parte izquierda, toda la parte superior, y luego 3 pasos, 1, 2 y 3. Y listo, miren, ahí, ahí está la estrella, donde automáticamente recibimos, pues, al dragoncito orilla de mar, ahí está, perfecto, ¿no? Categoría 9, rariza legendaria, un excelente dragón. Y bueno, eso sería, pues, toda la ruta para obtenerlo, amigos, ahí está. Si por ave tú quieres hacer, pues, alguna otra ruta, ya sabes, pues, que en la descripción de este vídeo te voy a estar dejando todo lo que hemos hecho en este mapa, te voy a estar dejando un link para que tú lo puedas descargar. Además, también te voy a estar dejando, pues, otro link para que tú descargues, pues, este mapa sin ruta, ¿no? Si tú por ave quieres hacer tu propia ruta, no sé, pues, o no quieres ir por él, no quieres intentarlo, o quizás, pues, los números no te han sido favorables, usualmente a mí me pasa. Entonces, no pudiste llegar aquí con Wifi Off, entonces, olvídalo, ¿no? Mejor ve por los otros dragoncitos, por ave, pues, quieras ir por tu dragón delfín, por el dragón, pues, arena, o por el dragón, pues, luz solar, ¿sí? Ya tú mismo elige, pues, amigos, y muchísima suerte sería esto. Por cierto, hice una pequeña simulación, así es, en Excel, claro que sí, antes de hacer esto, usualmente, pues, siempre a veces me doy el tiempito de prepararles un poquito más de información extra, ¿sí? A ver, si estamos por acá, en Excel había, pues, lanzado, pues, números aleatorios, así es, un montón de números aleatorios, y en base, pues, a esos números aleatorios, me empecé a mover por acá por el mapa, ¿no? Haciendo una pequeña simulación, así con Excel nomás. Entonces, el costo aproximado, como pueden darse cuenta por ahí, es casi de 7000 fichas, o sea, en un jugador más o menos random, todo eso costaría para llegar aquí, ¿sí? Obviamente, pues, a nosotros que no invertimos, no nos alcanza, a menos que nos toque, pues, bastante estrés, y que tengamos demasiada suerte, pues, en la ruleta, ¿sí? Pero por A o B, pues, un aproximado, así para que ustedes se hagan una idea, se necesitaría aproximadamente 7000 fichas para poder llegar hasta aquí, ¿sí? Bueno, un datito extra aquí, así es. Aquí, pues, en mi comunidad de Semandoel, ¿sí? Vale, bueno, ahora sí. Pero que todo depende, pues, de la ruleta también, porque hay algunos que no necesariamente se van a gastar 7000 por llegar acá. Puede ser que se gasten 6000, puede ser que se gasten solamente 5000, o ya, o menos todavía, menos de 5000, o sea, eso ya todo depende de la ruleta, todo depende de ella, por eso que es muy importante, pues, hacer el Wi-Fi off, ¿sí? Bueno, espero, pues, que no me haya pasado absolutamente nada más, ya les he permitido, pues, toda la información, ahí están las recompensas, las mejores fuentes, listo, ya está. Un recuento de todo lo que habíamos visto, ya, pues, simplemente sería avanzar, ahí está el Dragón Delfín, el Dragón Arena también cuesta barato, una particularidad, recuerden, nuevamente, pues, lo vuelvo a mencionar, es que los costos de las últimas piezas del Dragón Arena, para la cuarta pieza del Dragón Arena, costaba, pues, costaba, pues, 34 fichas, y para el Dragón Luz Solar, su cuarta pieza también costaba, pues, 45, o sea, más que suficiente de obtenerlos, las tres primeras nomás, y las dos primeras para el caso del Delfín, y luego se compra la última pieza, ¿sí? Listo, amigos, bueno, ya está, eso ha sido, pues, entonces, toda la información de esta, pues, de esta isla, sin que nos depara una pequeña mini isla nomás, antes de que venga, pues, la isla Puzzle Cósmica, ¿sí? Vale, bueno, eso ha sido todo, amigos, espero, pues, que les haya gustado el video, te olvides de compartirlo, suscribirte, si es la primera vez que ves mis videos, y, en fin, todas esas bibliotecas que siempre digo, cuídense, y hasta la próxima. ¡Gracias!